independientemente de lo que yo sienta como culé que es una tristeza tremenda y una enorme decepción después de los últimos años y de los últimos presidentes de la gestión de los últimos presidentes a nivel profesional me siento muy orgulloso que cada día que pasa cada día que pasa son más los compañeros aquí en Cataluña y en el resto de nuestro país en nuestra querida España que van entendiendo y van sacando todo lo que les dije desde un principio lo cual y se lo he dicho muchas veces nos da la razón y quiere decir que desde un principio no estábamos tocándola mal no tocábamos mal la pelota la estábamos tocando bien la cosa es que yo no voy a llegar a a ser nunca Leo Messi o Johan Cruyff evidentemente pero algo bien la tocábamos cuando realmente la información que estamos escuchando en los últimos días y en las últimas semanas coincide de pleno con todo lo que he venido comentando cuando me encontraba más solo que el uno en una travesía del desierto y ahora me encuentro que a lo mejor no estaba tan solo sino simplemente necesitaba que más voces se unieran a lo que considerábamos y considerábamos que es una nefasta gestión en el Barcelona ya no solo en la época actual de Laporta incluso en la anterior con el señor Bartomeu que el otro día se reía y se lo pasaba muy bien en el partido de Copa del Rey ¿eh? donde el Barça consiguió la eliminatoria pasar frente al Barbastro recordarán ¿no? bueno les leo una noticia de los amigos de Culemanía que aquí nadie puede poner o tachar que son del régimen o del Madrid o decir alguna de estas tonterías que algunos dicen por ahí sistemáticamente que se las creen pero que les llevan todos los días a seguir haciendo un día más el ridículo dice ganas de volver a veros este artículo escrito por Carlos Domínguez en Culemanía pudo leerse hace unos años ganas de volver a veros en la gigantesca lona de un edificio frente al Santiago Bernabéu la jugada mediática de la porta que tanto ilusionó al barcelonismo durante su campaña electoral antes de las elecciones de 2021 parece ahora un disparo al pie una broma de mal gusto porque casi tres años después de que el actual presidente regresara al trono no puede decirse que la situación en la entidad haya mejorado el miedo que supuestamente iba a infundir al Real Madrid se ha tornado en risas burlonas desde la capital los blancos han sido muy superiores en general desde que Jan regresó tienen toda la razón del mundo que es lo que vengo manteniendo y diciendo es que usted no es culé me decían es que usted es del del Madrid no, no soy del Madrid soy culé pero a mucha honra el que sea del Real Madrid que aquí en Barcelona y en Cataluña todos obsesionados con el Real Madrid pero que hay de malo en ser del Real Madrid que hay de malo ser del Barcelona que hay de malo en ser del Valencia del Villarreal del Atleti de Bilbao de la Real Sociedad del Cádiz del Hércules que hay de malo cada uno es de lo que le apetece pero no estamos en un país democrático coño respetemos a las personas que son de un equipo son de otro y además luego vamos haciendo el ridículo por todas partes porque encima nos coge el eterno rival y nos vapulea por encima por en medio y por abajo y luego el madridismo sociológico perdón y todas esas puñetas y tonterías que luego cuando está el señor Laporta y el señor Florentino Pérez en una cena en una embajada por ejemplo en la de Riyad el pasado sábado pues se llevan todos como si no pasase absolutamente nada como amigos en cambio las palabras de Laporta en su momento encabronaron a la afición del Real Madrid y tienen todo el derecho del mundo los aficionados y aficionados del Real Madrid a encabronarse con el señor Laporta porque él no es quien para decir historias que no son verdad sociológico de no sé qué y de no sé cuánto claro que también es verdad que Florentino Pérez lo dejó en ridículo cuando dijo sí madridismo sociológico universal pero le sigo leyendo el túnel es interminable el club sigue en plena crisis económica institucional social y deportiva que suena no ridículos como el del domingo en la supercopa de España frente a un Real Madrid muy superior así lo reflejan si de algo ha pecado Laporta en este tiempo es de siete falsas promesas que al no cumplirse se han transformado en pecados capitales esta reflexión es muy buena la primera es que no hay equipo es la cruda realidad la plantilla es corta y está desequilibrada no da la talla les suena no porque todo esto cuando digo les suena es porque ya se lo he dicho yo en algún momento por activo por activo y por pasiva no da la talla para conquistar los títulos importantes de esta temporada 23-24 menos aún tras haberse producido hasta 18 lesiones de mayor o menor gravedad desde agosto Xavi se quedó el 1 de septiembre con una plantilla y 19 futbolistas sin Araujo ni Pedri ya lesionados más Fermín López y Lamín Jamal ya que a última hora debió desprenderse de Erick García y Abde para cuadrar las cuentas del Fair Play de la Liga la Junta Laportista tuvo que presentar esto de la Junta Laportista es que alguno está empezando a encabronarse me refiero de los Azurrana de los socios y socias del Barça de toda la vida empiezan ya a encabronarse con lo de la Junta Laportista porque claro es que esto es una forma de decir que estamos en un club presidencialista al más no poder y que aquí el que toma las decisiones es Laporta los demás no pintan nada como les digo no pintan absolutamente nada están ahí de decoración ustedes saben lo que es pues objetos de decoración pues eso es lo que son los directivos del Barcelona objetos de decoración el que toma las decisiones en el Barcelona es el señor Laporta le suena también ¿no? vale la Junta Laportista tuvo que presentar un aval para inscribir iniciada ya la competición a los futbolistas que faltaban por dar de alta la contratación de Víctor Roque esta es otra historia otra historia que ya empieza también a cansar porque realmente esto de Víctor Roque 74 millones de euros con con tasas e impuestos pero bueno ni siquiera calentó contra el Real Madrid estando en condiciones un recambio numérico para la intangible baja de Gaby bueno otro pecado capital no hay entrenador es duro decirlo porque hablamos de toda una institución del club una leyenda como Xavi Hernández pero lo cierto es que ya es que está yendo de más a menos sus argumentos ya no convencen leo textualmente sus argumentos ya no convencen dentro del campo ni especialmente fuera el domingo repitió el mismo guión de la final de la pasada temporada pero su plan zozobró en 10 minutos Angelotti cambió el modelo y castigó las debilidades defensivas de un Barça que sigue hundiéndose en un pozo sin fondo y que no tiene a un entrenador capaz de rescatarlo al menos a estas alturas de curso Xavi no da con la tecla y los candidatos al banquillo suenan uno tras otro el recurso más barato para la porta y deco por la losa económica que arrastra el club sería darle el primer equipo a Rafa Márquez que no tiene experiencia evidentemente la presunta inexperiencia de Xavi es aún mayor en el caso del mexicano su currículum empieza en la dirección del equipo infantil de la Real Sociedad Deportiva de Alcalá de Alcalá de Henares y acaba en sus dos años en el Barça B no convence además a la gran mayoría de la afición algunos ni se lo creen otro pecado capital dicen los compañeros de Culemanía no hay presidente la porta siempre había caído bien entre el barcelonismo ahora está en el punto de mira el presidente se ha rodeado de un séquito de palmeros ojo lo que dicen los compañeros de Culemanía que son del Barça para todos estos incrédulos y falsos y mentirosos de las redes sociales estos 4 o 5 youtubers que siempre están metiéndose con los demás con el Madrid con todos los profesionales y con todos porque no opinan como ellos porque defienden y le chupan los pies al señor la porta ojo con esto lo que son culés los que están hablando dice la porta siempre había caído bien entre el barcelonismo ahora está en el punto de mira el presidente se ha rodeado repito de un séquito de palmeros de palmeros que le ríen todas las gracias como el hecho de festejar a lo grande y sin motivo la victoria en semifinales de supercopa contra Osasuna como si hubiera ganado ya el título luego claro vino la dosis de realidad y ese casi tres años después de su victoria electoral en marzo de 2001 el Barça no da síntomas de mejoras de mejora se encuentra peor en lo deportivo y eso ha ido aguantando gracias a la conquista de una liga y una supercopa que nadie esperaba y que visto lo visto pueden considerarse un milagro divino también está peor en lo económico porque del poco dinero que se generó con la venta de patrimonio las palancas invirtieron 300 millones en cinco fichajes que no acaban de funcionar Ferran Torres Rafinha Lewandowski Koundé y Víctor Roque el dinero que no se encontró para Messi toma baño de realidades sí señor esto es decir las cosas como son continuamos otro de los pecados capitales según Culemania no hay estadio no lo hay al menos de momento sobre el papel el Barça debe volver a jugar en el nuevo Camp Nou a partir de noviembre de este 2024 si los plazos acabarán cumpliéndose o no aún es un misterio lo que sí se sabe es que todo podría haber hecho podría haberse hecho mejor con una mayor planificación y un acuerdo económico que no desangrase como lo harán los próximos años las arcas del club y tienen toda la razón del mundo porque ya saben que en 2028 habrá que pagar cerca de mil millones de euros con el objetivo de hacer frente al crédito de 1450 millones para la remodelación del Espai Barça que incluye la reforma del Camp Nou los inversores exigieron un tipo de interés medio en torno a un 6% lo que obligará a las dañadas cuentas del club a pagar 90 millones anuales es probable que necesiten más palancas en el futuro y sobre todo hay algo muy importante que no se ha dicho el proyecto inicial eran 1500 millones todo el Espai Barça y en el proyecto actual con todo lo que se ha dicho y según la documentación reglamentaria que la han comprobado ustedes mismos que la hemos leído por activa y por pasiva no aparece en absoluto el Palau Blaugrana no aparece y en los propios estatutos de lo que se ha firmado con los inversores son los directivos del Barcelona los que tienen que pedir permiso a los inversores para afrontar esta operación que me imagino que sería un mayor coste y habría que buscar una financiación y luego salen y lo desmienten los directivos del FC Barcelona en fin que hagan lo que les dé la gana si total la cuenta atrás ya ha comenzado la cuenta atrás para que el Barcelona cambie de inquilinos tanto en la presidencia como en la directiva siguen hablando los compañeros de Culemanía en este artículo no hay un duro les suena también ¿no? he aquí el principal problema del club el Barça es una máquina de perder dinero al menos hasta que Laporta activó las famosas palancas Eduard Romeo vicepresidente económico del club aseguró que la entidad pierde cada año entre 200 y 300 millones desde la temporada 17-18 también señaló que la deuda actual del club es de 1.200 millones de euros es decir más que los ingresos de un año con el límite salarial excedido el Barça se resigna a un segundo tramo del curso muy complicado los recortes de Laporta al pasado verano solo han servido para maquillar unas cuentas desastrosas a falta de que el hipotético salvavidas la Superliga Europea ofrezca un rayo de esperanza para las arcas culés de momento no llega y la amenaza de la sociedad anónima deportiva gana fuerza y no va a llegar lo de la Superliga Europea hasta dentro de años ¿saben cuál es la diferencia entre el Barcelona y el Madrid entre Florentino Pérez y el señor Laporta en el tema de la Superliga? es muy sencilla se la voy a comentar muy rápidamente el señor Florentino Pérez que es un crack gestionando su club por mucho que apoya al Barcelona en palancas por mucho que coja del brazo al señor Laporta en la Superliga sus cuentas las tiene bien hechas y él puede aguantar los años que quiera o que necesite para llegar a esa hipotética Superliga o acuerdo con la UEFA para esa nueva competición pero el Barcelona comenzó todo este desaguisado económico agarrándose con fuerza a la Superliga y la Superliga repito si se hiciera algo parecido a la Superliga porque la UEFA gastará sí o sí tardará años y el Barcelona no tiene un grueso económico líquido para aguantar esos años por eso se le desmonta todo el show y toda esta ficción al señor Laporta Florentino tranquilo porque como tiene el dinero bien guardado y lo sabe administrar perfectamente aguantará el tiempo que haga falta otro de los pecados capitales según los compañeros de Culebanía no hay vergüenza dicen desde su regreso al trono Laporta ha ido desprendiéndose progresivamente de talento y rodeándose de gente de confianza para sus negocios los excesos de Yan en algunas de sus celebraciones como la de Osasuna además de las contradicciones éticas que soportan los valores de algunos de sus directivos el feminismo de Elena Ford silenciado en Arabia Saudí generan una situación de circo permanente mejor no hablar del esperpéntico caso Negreida que no es culpa tan solo de Laporta pero si un volcán latente desde febrero de 2023 sus erupciones no cesan ya han sepultado bajo el fuego y cenizas el prestigio y la buena imagen que el club se había labrado durante décadas de ser idolatrado y respetado alrededor del mundo el Barcelona atraviesa uno de sus peores momentos como institución otro pecado capital dicen los compañeros de Culemanía no hay ilusión el último mandamiento mancillado es consecuencia de todos los anteriores el mal juego los marros resultados la crisis económica y la envidia que provoca la estabilidad de otros clubes como el Real Madrid juzguen ustedes mismos